Ese último partido nos lo disfrutamos y lo sufrimos todos los que somos fanáticos de los cangrejeros. Pero nos cabe la satisfacción de que dejaron el corazón y el alma en el tablero. En el día de hoy el municipio autónomo de San Juan puso un anuncio en el periódico agradeciéndole a los cangrejeros el haber devuelto a este espacio que hace un año estaba vacío y a Ángelo Medina. El ruido de los fanáticos y el repique en el tablero. Para nosotros es un gran honor que esta temporada histórica hayan regresado los cangrejeros a su casa y es un gran honor que el novato del año, ¿dónde está Javi? Javi está por ahí, el novato del año sea miembro de los cangrejeros de Santurce. Vamos a crear un sistema educativo en los cangrejeros que permita que esos niños lleguen al centro a hacer sus asignaciones y a tener sus tutorías y abriremos unas áreas donde ellos puedan trabajar en ese sentido y posteriormente el entrenamiento deportivo. Y tenemos ya desde el principio más de mil niños animando a su equipo y sobre todo trabajando lo que más gusta en este país que es el baloncesto y creo que es una causa para aplaudir, no solo para la ciudad de San Juan sino para todo Puerto Rico. Para nosotros, para mí es emocionante estar aquí hoy porque es parte de un sueño hecho realidad que aparte de nosotros, que era la institución deportiva Los Cangrejeros de Santurce, nuestro plan que lo tuvimos en un tiempo era que pudiéramos tener 500, 600 niños que jugaran, pero más que jugaran que también aprendieran lo que significa el baloncesto, que es tratar de luchar contra los inconvenientes, cada segundo tienes un reto y aparte para que fueran, lo más importante que fueran buenos ciudadanos, la disciplina, el trabajar en grupo. Y obviamente pues eso se desintegró, ahora regresa y el programa cuando hablé con Pedro, con Yogi, con la alcaldesa, con el grupo, pues tiene una visión que es más allá de competir y van a ser buenos jugadores y buenos equipos, van a ser buenos ciudadanos.